Música Mis amigos de Coffee Time, pues estamos aquí desde Cancún transmitiéndoles El macro simulacro que se lleva a las 11 del día allá en la Ciudad de México y a las 12 aquí de Cancún O sea, solo faltan 5 minutitos Pero, les quiero platicar que aquí nadie está preparado para los simulacros En la Ciudad de México y en otras poblaciones donde sufrimos de sismos Pues si estamos preparados porque hacemos simulacros a cada rato Lo que estoy haciendo hoy es hacer este video para ver cómo se vive este macro simulacro aquí en la Ciudad de Cancún Como pueden ver, yo estoy aquí en mi casa Y bueno, quiero ver qué es lo que hacen los medios de comunicación El simulacro consiste en que es un sismo de 7 grados Yo sé que aquí en Cancún no va a temblar A lo mejor nunca, no lo sabemos porque la tierra es muy caprichosa Así que vamos a esperar un momentito más y a ver qué reacción tienen los medios de comunicación aquí Son las 11.58 y tengo el radio en Pirata FM aquí de Cancún, Quintana Roo Esta estación de radio también llega a Playa del Carmen, a Tulum Entonces quiero ver qué es lo que va a pasar A ver Vamos a ver qué van a hacer Porque ya mandaron los twitters incluso del Ayuntamiento Benito Juárez y toda la cosa para ver qué van a hacer De veras aquí la población no está preparada Nada, no dice nada A ver, faltan unos minutitos Me están poniendo una canción Así que a ver qué es lo que nos cuentan Aquí no está pasando nada Ni en el radio Vamos a cambiarle de estación A ver Ahí está La alerta sísmica en la Ciudad de México Aquí no se escucha absolutamente nada Obviamente aquí no es de sismos Pero con posibilidad de tsunami Mis gatos, ya saben Se esconden Ya, eso fue todo mis amigos Miren, ya se fue a esconder esta Banshee Porque ya sabe Ella conoce bien ese sonido Y Melchie aquí está Ay, Melchie Y Circe nada más se sacó de onda Pero no hizo nada Ella estaba aquí dormidita Pero si ve que yo estoy relajada Ella se relaja Pero la que estaba conmigo allá abajo Era Banshee Bueno mis amigos Pues como vieron No pasó absolutamente nada Aquí en Cancún No sirvió de nada Su simulacro nacional En la mañana le pregunté A los niños Si habían tenido algún tipo de simulacro En estos días O alguna explicación Y no tuvieron absolutamente nada Ellos sí saben actuar Porque bueno Hay niños de la Ciudad de México Y ya saben qué hacer Replegarse Ir a los patios Pues no corriendo Pero sí rapidito En fin Y aquí no tienen idea de nada Les platico que Este Cuando yo estaba trabajando aquí En una universidad Les pregunté a los chicos Que si hacían simulacros O algo así Y me dicen no Y se reían Dicen Ay me dicen Es que Este aquí no tiembla Y la cosa es que No es que aquí no tiembla Sino que muchas personas Se van a otros estados Donde sí son O sea sí tienen sismos Y no saben ni qué hacer Por ejemplo Hay gente de aquí Que se va mucho a Puebla A la ciudad A Veracruz A Chiapas Y empieza el temblor O suenan las alertas sísmicas Y no tienen idea Incluso no saben ni cómo suenan Y se burlan Y la verdad Deberían de burlarse Porque eso se les Eso les salvaría la vida Cuando ustedes estén En otros estados Porque pues mucha gente sale O visita incluso Y les puede tocar algo así Ahora aquí en Cancún Pues bueno Se pudiera dar un tsunami Pero la gente Incluso pues no está preparada O sea ni la zona hotelera Ningún lugar están preparados Para recibir un tsunami Una alerta de tsunami Para lo único Que sí están preparados Es para la cuestión De los huracanes Tienen dos Tres días De anticipación Entonces pues ya te empiezas A preparar Y hay todo un despliegue Por la experiencia Que se vivió Hace algunos años Con Gilberto Pero como pueden ver Este simulacro Bueno pues Es el primero ¿No? A nivel nacional Está bien Pero sinceramente No ocurrió Absolutamente nada O sea la población No sabe nada De nada Acerca de esto De los simulacros Sea para una cosa U otra Aquí el chiste Es responder Que nosotros Podamos resolver En el momento Que es lo que podemos hacer Si hay un terremoto Si hay un tsunami Si se está quemando algo Si hay un huracán En fin ¿No? Que nosotros Podamos actuar De manera inmediata Y salvar nuestra vida O salvar nuestro patrimonio Aquí se me hizo muy raro Porque los tuits Que llegaban Del ayuntamiento De Cancún Decían Que tenías Que Poner tu Inmueble Y que si eras dueño Y que si es una empresa Un edificio Un negocio Pero bueno Más bien era un tuit Que llegó aquí Pero era como A nivel nacional Que tenías que Poner ahí Tu inmueble Este Entonces sí Bueno espero Que este simulacro nacional Les sirva A otros estados Como aquí El de Quintana Roo Para realmente Hacer consciente A la población Y este Yo creo que Los primeritos Que deben De tener Pláticas de protección Civil Son los niños Porque ellos Son pues La población Más vulnerable Y son los que Pues van en crecimiento Y nos enseñan Más que nosotros A ellos ¿No? Entonces yo creo Que ellos Serían la primera población Para educar En este caso Luego las empresas Los negocios Las este Instituciones del gobierno Y así que haya Todo un despliegue Incluso pues En los hoteles ¿No? También que haya Como un instructivo Algo así Para las personas Que se hospedan En caso de tsunami Porque bueno También no se trata De asustar a la gente Pero si se trata De ser consciente A la población Porque les digo Y les repito Pues muchos De aquí Van a la ciudad Van a Puebla Veracruz En fin A Chiapas A Oaxaca Y no van a tener Ni idea De lo que pueda ocurrir En caso de sismo Pues hasta aquí Mi reporte Mis amigos De Coffee Time Pues es una lástima Que ni en el radio Sonó Ni una mínima alerta Nada Entonces bueno Pues hay que quede Como tarea Y trabajo Para nuestro gobierno De Quintana Roo ¿Sale? Bueno mis amigos Pues esperen El próximo video Porque se va a poner Buenísimo Ahorita ya lo va a grabar Y lo voy a bajar También el día De hoy Es sobre Pues todo esto De Yomi Ahí se los dejo De tarea Para que investiguen Que es Yomi Y bueno Creo que va a estar Muy bueno Nos vemos en el próximo video Aquí en Coffee Time Blog Chau